Muy contenta de estar aquí en Córdoba, yo soy casi que de la casa porque yo tengo aquí mi cabaña en San Antero y quería venir a caminar las universidades y ya comenzamos aquí, ya lo hemos hecho en otras universidades muy bien entre otras razones porque tengo una inmensa preocupación por el desfinanciamiento de las universidades públicas que se debe más bien como a la decisión de un gobierno de apoyar a través de pilo paga a las universidades fundamentalmente privadas por un lado, segundo, porque el presupuesto que se le destina a la educación es un presupuesto realmente muy pobre yo creería que nosotros deberíamos estar siquiera en un 6% del PIB, del presupuesto, perdón, del PIB interno bruto y con un porcentaje mucho más alto dentro del presupuesto del año entrante yo estoy absolutamente segura que en el país hay los recursos para el financiamiento gratuito no solamente de la educación sino el fortalecimiento presupuestario de las universidades que realmente deberían ser las almas mates de todo el país por eso yo me propongo a través de una revisión de lo que es la estructura tributaria del país encontrar los recursos para poder lograr fundamentalmente fortalecerles a todas en el país de la misma manera que a los hospitales públicos por ejemplo, las exenciones en el país a las multinacionales, mineras, turísticas son del orden de los 3 mil millones de dólares yo creo que eso se tiene que acabar, se tiene que revisar y esa plata que pasa fundamentalmente a garantizar dos derechos que son fundamentales como es el derecho a la educación y el derecho a la salud una educación pertinente, una educación de calidad, una educación universal y una educación gratuita también me parece muy importante que sectores de la economía del país que no tributan por X o Y razones del mandatario de turno empiecen a hacerlo para que nosotros podamos garantizar este derecho no solamente en las capitales de los departamentos más importantes sino en todos los departamentos del país ¿Qué se necesitaría adicionalmente a lo que usted nos ha planteado aquí para fortalecer para que haya más cobertura y desde luego para que la universidad siga creciendo? A ver, a mí me parece que deben darse varias cosas que son por ejemplo fortalecer las universidades pedagógicas es decir, donde se forman los profesores con una educación también que tenga excelente calidad y que tenga el acceso pues como a todos los requisitos de la ciencia, de la tecnología y de la investigación fundamentalmente si no hay recursos no hay la posibilidad de que haya cobertura y sobre todo cobertura en regiones del país donde la universidad no llega por ejemplo en el Baupés, por ejemplo en el Guainía, por ejemplo en el Guaviare y que deben estar allá porque ellos también son colombianos y tienen derecho a llegar a la educación superior que no lo pueden hacer porque al no estar ahí tienen que trasladarse a otras regiones del país con lo que implique ese traslado que son recursos de gente que es pobre y que se queda por fuera de toda posibilidad de estudiar ¿Usted pensaría que, o más bien la pregunta sería los ciclos propedéuticos son muy importantes ¿Usted pensaría que los ciclos propedéuticos de la técnica a la tecnológica a la superior hay que hacer un enlace entre eso? A mí me parece que sí y yo creo que lo que también tenemos que hacer es interesar mucho más a los estudiantes, hombres y mujeres en la posibilidad de estudiar carreras técnicas que son de muy buen recibo por ejemplo en Europa y que aquí la gente cree que porque estudia una tecnología no puede ser realmente un buen profesional y yo creo que en eso también hay que hacer mucho énfasis porque el país lo necesita y mucho yo diría que hay que profesionalizar mucho más el SENA que se ha vuelto casi que como un pasadillo porque no logra concretar ni siquiera los aprendices La universidad es un universo de pluralidad aquí confluyen todas las visiones del mundo ningún otro escenario es posible donde confluyan es aquí aquí no hay territorio vedado, aquí no hay puertas cerradas aquí está, esto es una tribuna abierta a todas las expresiones políticas, ideológicas, religiosas pueden venir aquí a expresarse, a deliberar y a discutir esa es la universidad que estamos construyendo esa es la universidad que tenemos esa es su naturaleza y es su esencia así que bienvenido a todos los candidatos presidenciales y toda persona que quiera venir aquí a expresar sus puntos de vista y su visión del país bienvenido, la universidad lo recibe con los brazos abiertos ¡Gracias!